De Orillo Barcelonés Un anillo de promedas De Orillo Barcelonés Y dice por la mañana Ese que canta a quienes Y esta noche es mi verdad Que llorando me decía Una mujer tuve yo Que llorando me decía Que si la orfiaba yo De mi pena se moría Y yo la orfié y no se murió Me la arrebato la muerte Ay, a la chita tu cría Me la arrebato la muerte Arte me enserio que un día Y en su tontón hice una fuente Ay, quedé pura lágrima mía Y en su tontón la patraca Ay, que la montada nos viajó Yo tengo una aca torda Que la mostró todos los días Cuando le cantó un fantanco Mi aca se queda dormía Pero dormía Agalopando Venía a mi aca galopando A ver, que la semana se muera Olé, olé Y la profesora me toca Olé, me merece Y la profesora me toca 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 Andá Y señálame un sitio A donde yo me fui Solito A llorar mis penas Y acordándome De ti Quiero acordarte Quiero acordarme De ti Y Ya Sin ¡Hole! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que te toca, Manolo! ¡Que hablan de Segovia! ¡Gracias! 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 Toma y llévale esa tarta Tú eres paloma mensajera Toma y llévale esa tarta A la mujer que te más quiero Que no puedo entrar en su casa Ay, yo de sentimiento se muere Que no puedo entrar en su casa Y no te puedo olvidar Quiero matarte a los míos Y no te puedo olvidar Cuando el pájaro estaría Y espero casi un lugar Aunque tu voz por fin venía Y no te puedo entrar en su casa 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 por no mojarse en la tola, arrancó el hueso y se fue. Ay, ay, que paloma tan señora. ¡Ale, dale! ¡Ale, dale! ¡Ratilla del cerro! ¡Ratilla del cerro! ¡Ay, ay, y cinco capuchos por tener! Llegan los cinco sentidos que yo puse, puse... ¡Ay, lo mismo que se había aprendido! ¡Ale! 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 Amapolas de un trigal, corto flores de un armentro y amapolas de un trigal Y comparo sus palabras con los suyos sobre el agua ¡Ay! ¡Cuántos dejanos llamó mi hijo de ti! ¡Ale! ¡Ale! ¡Están llenas de perrones! ¡Ale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!